hola chicos sean bienvenidos a un nuevo capítulo del humilde jf en el capítulo anterior como ustedes recordarán nosotros entrenamos al milan en los hotos de final de champions donde la ira pues nos colearon 4 a 1 y en la vuelta tuvimos que ganarles cortadamente 3 a 0 para superarlos y pasar a cuartos de final donde para ganarle le tuvimos que ganar en tantas de penales un partidazo una locura y bueno pues nosotros vamos a volver a jugar el partido vamos a jugar ahora contra el real madrid en la liga donde está todo complicado porque nosotros tenemos a un punto al juego de madrid que viene de ganarle a los alzuna y ellos si esta fecha juegan nadie nosotros le tenemos que ganar al madrid si queremos contar alejar distancias que tengo algunos jugadores cansados bueno voy a decir los jugadores importantes mejor pongo a a ver a jugar de William pero tal vez no lo acabo pero bueno eh tengo el equipo preparado y me paso la madre tiene una berrata y una rapiña no tiene la seguridad que es el hazaño lo hagan al argentino dos equipos colosales que miden sus fuerzas hoy sobre este cp ser una fecha para el recuerdo un gran día en el bernabéu en la carrera 1 el buño puede ir a recogerla con cedos valios un gran día en este maravilloso escenario que es el estadio santiago bernabéu una de esas grandes catedrales del fútbol europeo soy fernando palomo y en este camino como siempre acompañado por la leyenda mario alberto kempes sigan la emoción con un partidazo correspondiente de la liga santa férrea el histórico real madrid estará en el campo ante la 30 club de pulpao señores este partido para los amantes del buen fútbol empiecen ya bueno vamos a entrar y ahí empieza el partido el equipo local buscará presionar a sus rivales hasta que nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también porque si nos centramos en el ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras bueno me imagino que el equipo contrario el partido no no ¡Ahhh! ¡Difidemente! ¡Chimenez yo lo hizo! ¡Paravilloso imparable! Pues empezó muy tenso, eh! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Jaimo! ¡Con esos pases! ¡Eh! ¡Vamos a perder! Probablemente nos saquen la punta ¡Opa! ¡Sí! ¡Gol! ¡Tenemos el corresponde! ¡Un punto de ataque para ver! ¡Una y otra vez! ¡Eh! ¡Esta batalla! ¡Eh! ¡Esto! ¡Alguien robó! ¡¿Qué hicieron?! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga ya! ¡Vale! 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 ¡Venga ya! ¡Gray! ¡Como una especie de asistencia a Sansi! ¡Oh! ¡Rebetando el arco! ¡Pago 2-1! ¡Venta acá! ¡Sí señor! ¡Un gol te lo pone en ventaja! ¡Pero cuidado! ¡Nosotros queremos ver más goles! ¡Mmm-hmm! ¡Beef! 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 ¡Ay! ¡Beef! 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 Bueno, vamos 2-1, así que vamos bien, no me preocupo mucho, igual el partido no lo tenemos fácil. Pues sí, voy a tener que cambiar a alguien y ese va a ser Asimovs. Y también voy a poner a Alessandrópulos, a ver si lo puedo hacer anotar aunque sea un gol porque es de los pocos porque casi no tiene gol. Ahí va. Vamos, vamos Serrano, marca tu rival. ¡Qué bien que entrara! ¡Qué excelente jugada! ¡Eh! ¡Joder! Paul, gracias. Muchas gracias. ¡Olé! ¡Olé! ¡Dos! ¡Tres! ¡Jodeme! ¡Uy! ¡Este caño! ¡Jodeme! ¡Qué colazo! ¡Colazo! ¡Colazo! ¡Eh! Un golazo de lo más espectacular, que es el que le echó como a 3, 4, 6 y en el último metió un caneazo. No, no, golazo, golazo, golazo. Un golazo. Los diris a Alessandrópulos. Ahora parece que queremos un cuarto errar. ¡Uy! ¡Uy, Sánchez, vamos, Ligia libre! y bueno ahora sí así como el partido imagino bueno un pequeño cambio unidad y el troco de lengua dentro comunión y al final le ganamos 4 a 1 de una manera de la más espectacular podemos decir pero bueno estuve modificando el calendario porque tenemos muchos días de partidos y restricciones y no son de distancia a bélgica empatamos a uno y contra portugal para notificaciones y no es la forma gracias por decir si muy bien parece triste a ver a ver si puedo saber de hecho tengo unos cuantos, en Córdoba es porque casi no lo estoy poniendo, y Zenona, Sarraga y Santoprópolis también, que recién viene a anotar su primer gol, el vencedor también más tiene todo, porque es capaz de verdad que este interés, son contratos, bueno se lo puedo modificar, sigue bien, vamos a ver, el es esencial, dos años, bueno una ahí, sin cláusula y cuarenta y tres mil euros te parecen bien, acepto, bueno ahora se supone que debería estar más calmado, no parece, Martínez, bueno, le pago casi lo mismo que Kappa y también está con pocos partidos, Vivian también ha jugado muy poco hasta ahora, Geray es el jugador con el que más juego, pero no le pago muy bien, porque si le pago menos que Martínez, que tiene bastante menos medios, así que se la voy a modificar, esencial por supuesto, es el titular, un año más este contrato, y 45 mil euros te parecen bien, exactamente eso es lo que me gustó, muy bien, ahora está perdido, Lúñez no creo que se queje, pago bien, con Vergil ya no puedo hacer nada, ha jugado bastante, no ha jugado mucho, pero ha jugado casi lo mismo que José Gaia, un partido, Lúning pues si, voy a tener que poner algunos suplentes más, para hacer este entrenamiento, y acá tenemos un par de días de recuperación, un fuerte mensual de las fuerzas básicas, porque Leonardo Álvarez está bajando de media, y bastante, y es verdad porque no lo estoy logrando contratar, ah, eh, al echando pulo lo puse a préstamo para ver si podía subir, y Borussia dormo, epa, eh, esta opción me gusta, eh, le pongo a préstamo, un préstamo de un año, porque puede que el préstamo de un año, es lo que él necesita para mejorar la media, después acá tenemos otra oferta de la Real Sociedad, pero esa si la rechazo, esa si la rechazo, porque, bueno, es nuestro clásico rival, bueno, voy a tener que poner algunos jugadores que no jueguen mucho, eh, por ejemplo, vamos a poner a todos los kilos clásicos, voy a poner también a Andrópolos acá, a ver Chiche, que tampoco está jugando tanto, a Lúning, y entonces esto lo dejo así, por lo menos por este partido, lo dejo así, en el Che, yo creo que es un partido practible, ¿verdad? lo dije, y Córdoba, que marcó un doblete, así que me conformo con eso, eh, así que bien, ahora voy a poder volver a poner este grupo de suplentes, de suplentes y titulares, pero bueno, no ahora, porque tenemos la ida de los cuartos de Champions contra el Atlético de Madrid, y después tenemos otro partidazo contra el Barcelona, solo unos pocos, yo puedo poner a todos, menos a Birman, la ha suspendido, así que, ah, pues de todas maneras no me alcanza, pues no sé si los cuatro días me alcanzan con todos los suplentes, pero igual voy a dejar a este equipo, voy a ir a la conferencia, Teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid es similar al Bilbao, en términos de potencia, ¿cómo piensas manejar el partido del cuarto al final? Pues bueno, nosotros tenemos a uno de los mejores equipos de Europa, y estoy seguro de que vamos a ganar y pasar a las siete más. Dada la victoria por un pelo contra el Elche, ¿cuál es la sensación general entre los jugadores respecto al partido contra el Atlético de Madrid? Pues, a pesar de que lo ganamos por la mínima en los últimos minutos, estoy seguro de que podemos mejorar eso y ganar por buenos gones. En estos últimos tiempos tu equipo viene produciendo resultados disparejos, ¿cómo reaccionaste? Pues, a pesar de que no son muy buenos resultados que digamos, yo estoy conforme y confío al 100% en que mis muchachos mejoraron. Muy bien, me veo en Bilbao. Bueno, acá me dice que después de jugar, pues te pongo, después habrá partido más importante, porque este partido quiero que lo jueguen algunos que otros suplentes, para que puedan descartar un poco. De hecho, voy a poner a Zarraga en lugar de vencedor, solo por si acaso. Muy bien. Eh, el partido, la ida puede que nos vaya bien, así que vamos a ver cómo nos va. A ver. Uff. Bueno, perdimos, pero por bastantes menos goles que por los que perdimos contra el Milan. En esta ocasión perdimos 2 a 0, así que nos fue bastante mejor. Orígono, no. Bueno, en fin de la suspensión de Jay Bierman, si no me convocan... Parado, parado. No te puse por un partido y te puse como si no hubiera jugado en la final de la charla. Bueno, eh, aceptaron la oferta de un año de préstamo de Alexandrópolos, así que la acepto. Y vamos a ver si logra jugar varios partidos, porque... No sé. Si no logra hacer algo, me voy a ver hasta casi forchado a venderlo. Bueno, con respecto a este partido, bueno... Bandor subió de media, por eso quiero que juegue por Zarraga. Además, ¿cuántos goles lleva desde que empezó la temporada? No sé si mucho sea. A ver. Bandor, acá está. Solo lleva 4 goles. Dos en la Liga, uno en la Copa del Rey y otro en la Cha. Bueno. Bueno, está bien. Todo bien, eh. Igual tengo bien al club, pero... Igual es un poco preocupante. Los pocos goles de Van Dorn. Ostras, a este lo traje no máximo. Lo traje ya hace un par de temporadas y lo está subiendo mucho de media. Voy a ponerlo en un par de partidos más, a ver si puedo hacerlo mejorado. En cuanto a este partido contra el Barcelona, pues lo voy a simular, pero viendo, para ver cómo nos va. Porque no es fácil el Barcelona, así que vamos a ver. Muy bien. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Bien. Ponga la presión. Ponga la presión. Ponga la presión. Vamos, Chiche. Vamos. Múñez. Márcalo. Uy, no. Bien. Uy, no. Cuidado con Fati. Bien. Bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Múñez. Uy, lo pase para Simon. Centro de Múñez. Centro de Múñez. A veces eso para atrás. La pelota latina. Le voy a ganar. Ay. Hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Un par. 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 Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Aleja la pelota de su portería. Tiene una de esquina justo al corazón del área. Acá no ha pasado nada. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Ricky Puig. Avanzando está Griezmann. El centro mandírico. Ay. Ay, no. No. El campeón del mundo, además. Vamos, Andor. Vamos, Andor. Vamos, Andor. Vamos, Andor. Demostra que te puso de titular. Y está demostrándolo. Pero ahora no tanto. Ahí va, 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 va. Bien, Andor. Demostra que te puso de titular. Epa, eh. Ahí casi hay una patada de doble roja casi. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Bueno, un tanto preocupante que estamos perdiendo bien. Eh. No, lo dejo así como está por ahora. Vamos, Andor. Vamos, Andor. Vamos, Andor. Probable de nueve. Uy, Dios. A ver. Vamos, Andor. Vamos, Andor. Vamos, Andor. Vamos, Andor. Ahí va. A ver, vamos, Andor. Muy bien. Muy bien, en centro. Unai Núñez. Córdoba le cabezazo para atrás. Bandor. Que toca para Nico Willian. Continúa con el esférico. Bueno, si el Madrid no le está ganando al Atlético, estamos en problemas. Bueno, como dije hace un momento, pues no puedo anotar, voy a tener que ponerlo así, para ver si resulta. Desde el banco, uno con energía fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros. Algo, me dice que alguien quiere la pelota. Upa, vamos, Kappa, vamos, Kappa, vamos, Kappa, vamos, Kappa, vamos, Kappa, sería así. ¡Sí, PENUR! ¡Ay, Dios mío! La arquera y el travesaño, no lo pucre, no me lo pucre. Definitivamente se nota que estamos perdiendo. Porque un golfe tan bajo, hace que de repente parezca como que te estás enfrentando el mejor equipo del mundo. Le pegó una patada a su propio compañero. ¿Qué te parece el último partido del Athletic Club de Bilbao, Marito? Va a tener enfrente al Atlético de Madrid, que es el siguiente. ¡Uy! Bueno, bien, tú le digo. Y la verdad, que el rey solvió como los mejores, ni si se le movió un pelo. Seis minutos más y nos... ¡Ay, malo, lo que ha dicho el árbitro! Bueno, malo de ellos... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Bueno, Alessandro Pulote, tiene que ir a préstamo definitivamente. ¡Pelota detenida y cobro de Puro Libro a continuación para el FC Barcelona! ¡Frenki en ello! ¡Ya queda el final partido! ¡Upa! ¡Upa! ¡No, no, 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 no! ¡Gol! bueno esto es muy tenso la verdad es muy dura a derrota bueno ahora tenemos la vuelta de cuartos contra el atlético de madrid venimos de perder 2 a 0 pero ahora tenemos que meter o podemos directamente conformarnos con un 2 a 0 o irnos a y posiblemente los penales o marcar si tenemos suerte 3 a 6 entonces igual ahora van a jugar todos los titulares incluye a todos los que no jugaron la situación está bastante dura bueno ya la conferencia de cristales mandar el ánimo porque insiste con llegar el equipo del lugar si su desempeño no mostró indicio de mejor en los últimos partidos lo pongo porque llegáis un muy buen defensor es muy buen central ha metido muchos goles esta temporada y merece jugar en los papeles parece que el bilbao y el madrid son similares en términos de capacidad como en cargas como en caras este partido pues simplemente no tenemos que consultar en jugar bien y mantener la defensa y atacar cuando se pueda parece que en la campaña podría darse por terminada perder 2 a 0 como local entre el madrid puede ser demasiado para tu equipo pueden ganar no me preocupo porque a pesar de que el partido fue duro podemos ganar y mientras haya uno de pasar daremos todo para conseguirlo así que bueno nos vemos en su presencia madrid sí ahí está bueno solo tengo a mi año así ya sabemos pero es mejor mantenerlo si quiero ganar el no de la champions esta vez no lo voy a escuchar aviso qué lujito tendremos con la figura de hoy tigre el once titular cuando todos saben que al final de la temporada se retirará del fútbol crece la ansiedad mientras nos preparamos para ver cómo se desarrolla este encuentro aquí estamos en el grandioso metros politano donde hace hasta con rima te lo pongo un tiempo hermoso soy fernando espaluma compañero de mario alberto muy bien esta vez lo voy a adelantar porque vamos a jugar ya hoy en los cuartos de finales el cuadro con sonero el atlético de madrid ole vencedor el campo ante el atletico de pipao ya te iba a pagar puede marcarlo desde ahí si hay ahí va ahí va no qué malo bueno suerte felipe el que desea se retiraba a ver se nota no parece pero se nota y ahí a ver sí gol bien agarró la pelota muy bien empezamos bien empezamos bien empezamos bien vamos 1 a 0 todavía hay que marcar no el segundo gol de un guña y el otro rano bien empezamos bien No, 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 no. Ahí fue un duro despeje malo y... O sea, mire lo que pasó. Yo la quise pasar, pero ese rebote fue lo que provocó el vuelo. Imposible de fallar. Bueno, igual estamos empatados. Aún podemos pasar. Todavía tenemos tiempo. Lo que me preocupa es que ahora tenemos que marcar tres goles. ¡Uy, cuidado, eh! Así de pronto marcamos el segundo. Muy buena la jugada. Y ahí casi le pegan una patada de rojo. Muy bien. Vamos, vamos. Ok, ahí va. Bien, bien, cabezas para yo vivir mal. Sí, sí, gole. Muy bien. Con este resultado nos vamos a tiempo extra. Y si ahí no se decide, penal. Muy bien. Vamos, vamos, Sunset, vamos, Sunset. Centro para la mañana. Ahí, ahí sí. Vamos, Simon. O Simon, no sé cómo te dicen. Upa. Upa con la pase, eh. Sunset, go. Bueno, si marcamos el quinto, pues ya es casi para decir que el partido está decidido. Upa. Vamos, Simon. Eh. ¿No fue foul? Bueno, si no es foul, entonces esto tampoco es mal. Bueno. Ahora sí lo voy a tener que cambiar a Muñay, desafortunadamente. Perdón a Simon. Ahí va el centro para venía. Y ahí, mano. Bueno, otra mano. Opa. Ahí va Muñay. Gol. Y bueno, ya está. Ya está. Y va a ver este decidido. Y así fue. Eh. Un último cambio de Muñay, pero ya está. Se acabó. No hay más que explicar. Solo digo que pasamos a semifinales. Y ahí semifinales interesantes. El Borussia Dortmund. Un partido contra el Villarreal. El partido contra el Villarreal. Y el Atalanta al Nápoles. pero en el torneo de misiones 100.000 y al estando con este seguido y de paso voy a hacer una pequeña modificación acá en el presupuesto siendo cuáles de 6.000 euros para tener para para modificar el contrato de futuros jugadores voy a poner la formación suplente para que pueda jugar un poco en Villarreal este octavo pero yo creo que este es un partido donde podemos ganar a pesar de que está en Belén, en Belgrat y cosas así muy bien se supone que nos debería ir bien ¿verdad? a ver vamos a ver vale todo yo, ahí se suan bien perfecto muy bien, ehhh yo creo que lo podemos ganar ¿verdad? 4 a 1 en serio? encima nos echaron a Villa Mille ay 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 Bueno, al menos el Atlético de Madrid empató. Uhhh. Ay no, era el suelto, que tonto. Nunca me lo dijiste. Nada más no se de que te quejas, yo te pago más que Simon y no se, que Simon y no se queja. También de pago, también es, a ver, no se, pero bueno, ya está. Ahora no puedo modificarle el contrato, te va a ser un año y tres meses, voy a tener que buscarme otro arquero, se supone. Bueno, fue divertido tenerte de tantas temporadas, porque te compré recién empecé, vamos al nuevo carrera. Lo siento, me daré una oportunidad mi hermano, de todas maneras te voy a jugar con los titulares en este partido, porque casi no le tengo la confianza de que estamos a ganar. Eso sí, antes de entrar, ¿quién es nuestro rival de semis? Ah, es el bonusador. Bueno. Un poco difícil, pero. Yo creo que podemos ganar. Eh... Ahora sí, pues ganan o podemos dar por muerta la día, casi. Bueno, si el Atlético de Madrid gano, ya está, se acabó, no hay forma de que ganemos la día, no hay forma. Bueno, no, no ganó, pero, de todas maneras, si se nos quita, casi no tengamos muchas esperanzas a ganarlo. De hecho, todavía no jugó su partido, así que si lo gana, pues bueno, estamos muy fáciles. A ver, ya es opcional, no llegó a ganar. Bueno, tenemos una buena semifinal para el próximo partido. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Eh... De hecho, pensaba en no ir a la semifinal, pero... Yo creo que la podemos simular, tenemos tiempo. Así que la voy a simular, a ver cómo nos va. Eh... Ahora sí, eh... A pesar de que tengan un equipazo con Haran y todo lo demás, podemos ganar. Muy, pero muy bien. Goles de Kappa, Berenguer y Niang. Así que bueno, tuvimos suerte. Y después tenemos este partido contra el Celta de Vigo, que voy a jugarlo con Suplente. Ese sí lo voy a jugar con Suplente. Bueno, a ver. Tenemos una actualización. ¡Epa! El jugador puede llegar al 94. Este me interesa. Este también es un defensor que puede llegar al 94. Y todo lo demás. Muy interesante, pero igual no planeo tener muchos jugadores por ahora. Claro, Álvarez, pues, sin tapar potencia, todavía no llega a los 16. A ver, ¿habrá alguno que le dé de menos a la semana? A ver, te creo que lo mejora un poquito. Igual no ayuda. Gracias por escucharme. No hay de qué. No hay de qué. Eh, a ver. Bueno, supongo que el lunes se me irá a terminar la temporada. Así que tendré que vender lo mismo para Nico Williams. Me duele hacer esto, pero lo tengo que hacer. 26 millones y 20 millones. Bueno, me saco algo de dinero. En el que cuadro conseguirme. De los que tengo acá, pues, no puedo ir olvidando de todos estos. Porque yo creo que los principales son el Tempelei y el arquero. Voy a tener que buscar un arquero que funcione. Un arquero que no sea mayor a 30 años que le funcione. A ver. No, a gente libre no voy a buscar ninguno. De hecho, eh. Buscaría de Europa, pero no puedo. A ver. Vamos a ver qué encontramos. Ay, reza bala. No tiene ni la mitad de media ni lo que quiere. Lo, eh. Lunes. Así que no. Puede ser el otro tree. Así que... No hay ninguna, quiero que sea impresionante, la verdad. Bueno, lo voy a tener que buscar en Sofifa cuando fuera Igualmente chicos, espero que les haya gustado este capítulo Así que dejen like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada de nuevo contenido Así que bien, nos vemos en el próximo capítulo Chao, chao